¿Qué pasa, manes? El OPI 23 en Miramar, campo histórico. Yo cuando jugaba el pez de fútbol fue hace unos cuantos años, esto metí 110.000 de aforo, ¿eh? Hombre, luego viéndolo aquí en persona creo que iba a estar complicado levantar mucha grada, pero bueno, en cualquier caso, venimos aquí a grabar unos auténticos retos de fútbol con superestrellas mediáticas. ¿Empezamos? Bueno, pues primero, Lorena, por favor, don Alberto Lora. ¿Qué tal? Ya te embarqué otra vez, aquí tenemos a Guajín. También tenemos a César García por aquí, César, Gallo. Aquí dos ex-Sporting. Tenemos un tercer S-Sporting, Denis, porteru, hay que traer porteru porque, bueno, alguien tendrá que pararlo, y David, por este otro lado, por aquí, por este otro lado, por este otro lado, para estar equilibrados, hombre, por este otro lado. Aquí estamos. Bueno, vais a ver unos cuantos retos del tirón y también en redes sociales vais a tenerlos pues ya en formato TikTok y Reels que hay ahora hielo que ven todos los Guajinos, ¿vale? ¿Quién creéis que lo va a hacer peor aparte de mí, de vosotros cuatro? Obviamente yo ya me descarto. Yo creo que Denis. Denis, ya te están dando maera, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dar calor y para adelante, venga. Venga, vamos. Cuando quiera, Denis, que empieza, zurdina. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buena, eh! ¡Qué rico! ¡Vaya comba! ¡Ojo! 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 ¡Bueno! ¡Ya jodió! ¡Con la zurda! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Si le tengo más baja entrada! ¡Uy, vaya presión ahora! Ahora lo veo jodidísimo. ¡Oh! ¡Palo y dentro! ¡Ah! ¡Está jugando primero! ¡Máxima potencia! ¡Cómo tiré, cabrón! ¡Me gusta el balón! ¡Ya dí das! ¡No puedo fallar! ¡Hostia, poca guerrerilla, eh! ¡Claro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Presión! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Seguimos, seguimos! ¡Palo y fuera! ¡Palo y fuera! ¡Primer toque con los botes! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Cómo la envenenó con el bote! ¡Qué fácil, ¿no? ¡No, en serio, César! ¡Pues haberte hecho diestro! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡El golpeo es espectacular! ¡Oh! ¿Repetimos? ¡Sí, sí! ¡Me estoy pegando en frío! ¡Venga! ¡Vaya raro que llegue pegay con estos biches, tío! ¡A la culpa de ir a esa hora, eh! ¡Demasiada rosca! ¡Tía! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Va, va! ¿Ves? Tres tiros, había que calentar un poco ¡Eh! ¡Sí! ¡O quieras, César! ¡Toda tuya! ¡Pah! ¡Hostia! ¡Uf! A ver, Lorina ¡Para presión, eh! Enróscala como tú sabes ¡Ojo! Es así ¡Tras! ¡Mira, levanta la mano para me acaso nada! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ooooh! ¡Esa sí fue la primera, eh! ¡Esta no hubo trampa! ¡Y un animal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos!